Empezamos con Inmaduros, empezamos con La Casa del Jefe. Fuimos a este suceso teatral que va a ser una gira enorme, pero que todavía va a estar varias semanas en cartel, porque son 250.000 espectadores. Impresionante. A mi por función, a sala llena, tuvieron toda la temporada del año pasado, tomaron un pequeño receso para las fiestas y volvieron, y la verdad, en una temporada imperdible, y una dupla imperdible, y esto de cómo se complementan, si uno viene el papel del otro, si hubieran hecho juntos otros proyectos donde cada uno brilló también por separado, en fin, una complicidad que traspasa el escenario en esta nota para socios con Suar y Peretti. Adrián Suar, Diego Peretti, Diego Peretti, Adrián Suar, Inmaduros, 250.000 espectadores, felicitaciones. Muchas gracias por haber venido, la verdad que es un honor que estén acá con nosotros, muy contentos. Y 250, bueno, es un montón. Es tremendo, es tremendo. Sí, sí, nosotros siempre lo hablamos, que decimos que es una cifra diaria, además, cada vez que la venimos, así grande, desde ya es un cifrón, pero en el caso de todos los días tener mil personas, es algo... ¿Y cómo se suelta eso? Porque la verdad que cuando dejas una sala caliente, porque también es decir, bueno, dejamos una sala caliente y nos vamos de gira, ¿y da vértigo? Da vértigo lo que hay hacia adelante, no lo que dejas, ¿viste? Lo que dejas da cierta... Vamos a decir, ese día, la última vez en el Nacional. Y eso da remembranza, pero vértigo da colocar esta apuesta en diferentes teatros del país, escuchar el sonido de cómo nos reciben en otros lugares. Acá a veces lo escuchamos cuando estamos en periodo alto, de vacaciones, que viene gente de... Tiene una repercusión un tanto diferente, ¿viste? Y va a pasar cuando vayan al interior también, afuera. Exactamente. Es otro el calor del público. Exactamente. Sí, pero muy feliz. La verdad que para nosotros, yo particularmente creo que a veces las obras de teatro es tan personal cada uno como lo vive. Nosotros lo vamos a hacer dos años y todavía seguimos. Vamos a hacer el interior. Sí, sí. ¿Y supieron siempre que iba a ser un éxito? Digo, bueno, vos tenés una gran obra, tenés un buen libro, la unión de ustedes dos, una comedia, pero igual siempre se sale a ese toro sin saber qué puede pasar, ¿no? Sí. Bueno, contigo siempre... No sé, yo tenía más fe, porque soy más así, soy un... Nunca lo hablamos, ¿eh? Nunca hablamos... No, pero yo internamente... En buen momento. Nunca hablamos específicamente de... Alguna vez ocurrió, che, ¿cómo nos irán? Mirá si no viene nadie. Y enseguida nos metíamos a trabajar el texto, a hablar de cosas de amigos, pero no proyectamos demasiado, ¿viste? Debe ser medio por una cábala inconsciente de no hablar de esas cosas. Ahora después se fue dando esto y fue impresionante. Si bien lo has contratado como actor, ahora el ponerte a la par en el escenario, digamos, ¿sabías que iba a pasar algo en la química? Estaba seguro. Estaba seguro. Sí, seguro. Yo sabía que con Diego era muy difícil que no nos entendiésemos en el escenario. Ya nos pasó. Yo tengo con pocos actores, con muchos, porque uno no se lleva bien artísticamente con todo el mundo. Bueno, uno dice, bueno, con este me llevo. Y con otros es un guante. Y vos decís, con este voy a ir. Gracias, muchachos. Felicitaciones. 250.000 personas. Y ahora la gira que arranca interior y después afuera también, ¿no? Sí, vamos a ir a Uruguay. Gracias, chicos. Gracias por venir. Qué lindo. Ahí estaba la charla con ellos dos. A previa, en la previa, de que se llenara la sala, porque estaba el público cuando salimos, había una cola casi hasta la esquina, en el teatro ahí, en el Nacional, para ver Inmaduros. Bueno, está por él el momento.